Llegó el nuevo Huggies Todas las Mamás Pueden comprar Miren como ajusta El que todas las mamás Hola y bienvenidos una vez más a tu ronda deportiva Miren como ajusta Jugar bien el resultado A ver quien quiero hablar El metió dos goles Tres goles Cuéntales un poquito a los televidentes como fueron tus goles Narrador deportivo tu El primero fue que el arquero me cayó Se le tiró con la derecha Rastrera gol El segundo que Ricardo Parra Me la centró cabeza Gol El tercero me llevé el arquero Cuando ya la rayo chute con la zurda gol Dale un narrador deportivo Mira dale un mensaje a todos los chavos Para que hagan deporte como tú No, no, no No quiero Mucho bueno, chavos, también Mata ahora, ¿verdad? Coño, porque es que además Te le pongo en vuestros, dale Hazme, hazme, hazme ¿Dale? ¡Mira! ¡Se va a darlo! ¡Aplausos! ¡Muy Bres! ¡Doy! ¡Bres! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 En la punta, en la punta yo creo que están perdidos Mira qué bueno Alemania, chachas ¿Vamos? ¡Liquis, ¿só less Ligis? ¿Aquí está Ligis? ¡Liquis! ¡No! ¡Gracias! Mira, mami. Le quedo, le quedo, le quedo. ¡Bueno! Y el mamá sabe comer, pero, ¡muy! ¡Guau! ¿Cómo hacer eso? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Míralos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡geben immer Yuurai夠! Dمل yendo Guaranos ¡Gracias! EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ¡Arranca! 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 ¡Dale! Dale colante! ¡Dale! ¡Dale,ee! Suave. ¡Guéren, chef! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado atrás! ¡Vámonos bien! ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Aquí es el origen que se ha perdido! ¡Dale! ¡No! 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 Uy, ¿za la prendió a su papá? ¿Vale? ¿Han aprendido de su papá? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Vale? ¿Vale? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Como cuando vas con aromas y traigan, bieniren un tegenvuelo!! Paneceros en el Per 총現象 ¡Vamos, Caraca! ¡Vamos! ¡Vamos!